En esta ocasión que pusieron muy en alto el nombre de Nuevo Laredo y el reconocimiento es lo mínimo que este gobierno municipal puede hacer para todos ellos. Nos sentimos profundamente orgullosos de don Ramberto Salinas, de los maestros Puente de Gilberto y Raúl Puente y sin duda alguna también del maestro Juan Baez. Señor, ¿seguirán los festejos para toda la ciudad? Seguiremos con las actividades, con los festejos. Quisimos aprovechar en esta ocasión esta sesión solemne de Cabildo para que quede constancia en actas de Cabildo de este municipio de Nuevo Laredo el reconocimiento que les hacemos a la trayectoria de estos personajes. Continúan los festejos, continúan la actividad y a seguir trabajando por Nuevo Laredo.